Bueno, estamos visitando Pampero aquí en Aleni, primero de mayo, Jessy, con un montón de promos. Así es, Jorgelina, como bien dijiste. Estamos en Sale, con un montón de promociones súper interesantes para que puedan venir al negocio. Que, bueno, la verdad, en primer lugar, agradecerles a todos nuestros clientes por la confianza. Y bueno, vamos a redoblar la apuesta con estas promociones. En este momento estamos liquidando en 30% de descuento en efectivo, prendas de dama y caballero, todo lo que es de invierno, en polares, suéteres, camperas. Y 20% de descuento haciendo el pago a través de tarjetas bancarizadas, hasta tres cuotas sin interés, que es un buen dato para que lo puedan tener en cuenta. Y, bueno, también tenemos toda la línea de calzado urbano. Estamos haciendo una gran liquidación del 25% de descuento en calzado, 100% de cuero. Sumamente lindo, cómodo, muy buena opción para que tengan en cuenta en casa. 25% de descuento en efectivo y 15% comprando con tarjetas de crédito. Tenés el 15% de descuento. Así que, bueno, muy contentos por estas promociones para que todos puedan venir a concurrir al negocio. Nos pueden solicitar información a través de Instagram. Siempre estamos actualizando la página. Es arroba pampero mj. Así que, bueno, ahí pueden hacer consultas y demás. Recorriendo el local, Vicky, también hay calzado de niños. Sí, tenemos el sector de niños. Hay calzado sumamente lindo, el calzado de Cuerina. Tenés para esta media estación que se viene, también tenemos en tela con cordón, con abrojo. Y, bueno, también están en 30% de descuento en efectivo y 20% pagando con tarjetas de crédito. Así que está para aprovechar un precio sumamente accesible y un calzado sumamente reforzado, con una puntera reforzada para los niños más pequeños. Así que, bueno, sumamente lindo. Y también tenemos descuentos en prendas. Tenés prendas de algodón y prendas en polar también, camperas, camperas de sop gel, sumamente divinas, impermeables. Así que son prendas únicas y que realmente le van a poder dar un buen uso porque son de muy buena calidad. Para la escuela tenemos conjuntos de invierno frisados y sin frisa también, para el que lo necesite porque, viste, que ya se viene un poquito la temporada más cálida. Todo lo que es colegial lo tenemos en 20 y 30% de descuento. Así que está sumamente para aprovechar, digamos. Así que, bueno, los esperamos para que puedan comprar. Y, bueno, las prendas de siempre las tenemos en 15% de descuento, lo cual no es un dato menor. Hay bombachas desde niños, bebés, bombachas pañaleras, tenemos fajas, boinas, bueno, hay de todo. De todo lo que vos me preguntés, tenemos. Así que no hay que dejar de pasar por Pantero, recordando los horarios de atención, Jessy. Bueno, nosotros trabajamos de lunes a sábados en la semana de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 20. Y los sábados de 8 y media a 12 y media del mediodía. Y por la tarde de 4 y media a 20. De 16 y 30 a 20 horas. Así que, bueno, están todos invitados. ¡Gracias!